Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers New Age H45 Firefox o en otras palabras Skyfire o Jetfire como quieran decirle, bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de este Skyfire o Jetfire como quieran decirle y podemos ver que a su lado tiene su arma, pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno que como sabemos es un jet de transporte Cybertroniano y bueno y acá podemos verlo enfrentándose a Reflector precisamente en una, aquí recreándose una escena y bueno y acá podemos verlo también en modo vehículo pero en esta ocasión también recreándose otra escena combatiendo contra Starscream precisamente y bueno y acá podemos ver que se está recreando también esta escena en la que Starscream está a punto de matar a Skyfire o Jetfire como quieran decirle y bueno y acá podemos ver a Skyfire o Jetfire enfrentándose contra Megatron precisamente y bueno y acá podemos ver a Skyfire, bueno podemos ver que en su pecho tiene una placa que puede cambiar los símbolos Autobot o Decepticon y bueno y acá podemos verlo en su modo robot también con su arma en su mano derecha y acá podemos verlo en su modo robot visto desde el costado izquierdo y aquí en su modo robot visto de espalda y acá podemos verlo bueno con una pose como si estuviera caminando y con su arma en su mano derecha bueno y acá podemos verlo en una pose enfrentamiento en su modo robot también bueno y acá podemos verlo que está arrodillado en una sola rodilla también en modo robot y bueno y acá podemos verlo en proceso de transformación bueno y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao bueno y acá podemos verlo en proceso de transformación bueno y acá podemos verlo en proceso de transformación bueno y acá podemos verlo en proceso de transformación